67 que debería ser a 24 pero hay una inflación quería saber si puedes comprar todo lo que quieras o es limitados me dijo como que no podía grabar pero después ya ustedes verán lo que pasó TRD le decían a las tiendas recaudadoras de Ibiza que no puedo firmar de los que son a 1.95 empaco empaco esto de 1.98 estamos doles también son de aquí de Cuba hola mis amores bienvenidos a otro vídeo yo hoy estoy tan contenta yo no sé por qué no es por nada es que me veo linda y es que el ser se ve súper bien adivinen ustedes saben lo que yo hice puso el teléfono en la mesa y me senté caballero se ve súper lindo me encantó me encantó bueno caballero para los que son nuevos yo soy Yoliene bienvenidos a mi canal a otro vídeo y pues ya lo dije ya lo repetí quiero contarles que estoy súper contenta también porque cada día me crece más el pelo miren esto miren caballero aunque lo tengo todavía malito en las puntas debería cortarme las puntas todavía porque el rubio me maltrata mucho el pelo pero me ha crecido un montón últimamente si ustedes no saben que yo tenía el pelo largo les voy a dejar una foto por aquí para que ustedes vean que largo yo tenía el pelo y que lo extraño caballero lo extraño a mí me encanta el pelo largo desde chiquitica yo tenía el pelo largo yo adoro el pelo largo lo que pasó fue que en un salón me quemaron el pelo realmente lo tenía maltratado ya con tratamientos y todo eso pues se me maltrató mucho y tuve que recortármelo mami y el sequillo adivinen me lo recorte hoy yo solita estoy aprendiendo y me quedo súper bien está bastante pareja y bueno no no dimos vuelta vamos a lo que toca en el vídeo de hoy les cuento que no quiero que se vayan quiero que se queden aquí porque fui a una tienda mlc y les voy a poner las imágenes por aquí pero antes quiero contarles que por poco no me dejan grabar en la tienda mlc y también les voy a poner las imágenes por aquí pero antes de eso antes de eso se me ocurrió y porque es que ustedes siempre me hacen muchas preguntas y entre esas preguntas me hicieron preguntas interesantes que se me ocurrió bueno porque sí se me ocurrió responderles esas preguntas porque yo estoy pendiente a todo lo que ustedes quieren saber no me puedo cortar la cabeza estoy pendiente a todo lo que ustedes quieren saber y por eso yo les voy a responder las preguntas por aquí entonces vamos a comenzar yo tengo una agenda aquí porque copia todo pero hay un suscriptor que en un mensaje y lo voy a poner por aquí me pregunto un bote de cosas pero esa es la primera persona que voy a responder pero después de eso se me ocurrió tercera vez que lo digo poner una publicación en youtube donde les pregunto a ustedes para darle la oportunidad a los demás que pregunten si tienen alguna duda con respecto a las tiendas mlc y todo lo que eso conlleva y entonces pues muchos me preguntaron por youtube pero también lo puse en internet y por internet también me preguntaron y les voy a mostrar ahora bueno este suscriptor me estaba preguntando que el mensaje se los voy a dejar por aquí que cuánto me duran esos productos que compré se refiere a la compra que hice el empalco creo que fue y bueno te cuento que toda esa compra que se veía tan grande caballero nos duró prácticamente una semana esa compra no era para un mes cualquier cubano puede acceder a ellos pues no no a ver todos los cuales literalmente pueden acceder pero son los que tengan tarjetas mlc las tarjetas mlc son exequibles para todos los cubanos aclaro yo tengo tarjeta mlc cualquiera puede hacerse una tarjeta mlc simplemente gira al banco y hacerse la tarjeta mlc pero qué pasa el problema está en poner el dinero en la tarjeta mlc quiénes son las personas que tienen el dinero en la tarjeta mlc los que tienen familiares afuera que le mandan dinero o nosotros mismos aquí compramos ese mlc por en cuanto estaba en la mlc 67 pesos moneda nacional 67 pesos moneda nacional saquen cuenta ustedes 100 dólares a moneda nacional que debería ser a 24 pero hay una inflación y entonces por eso es que cuesta a 67 y ese es el problema que es asequible para todos pero en realidad no es asequible para todos porque todo el mundo no puede ir ahí vuelvo y les repito yo fui a esas tiendas mlc gracias a ustedes y porque les gustan los vídeos en las tiendas mlc y yo aprovecho y voy para allá y hago muchos vídeos para que ustedes me vean y todo el lío ese pero no porque si yo no fuera youtuber pues yo no hubiese ido mames aclaro por si no saben mlc quiere decir moneda libremente convertible que no es dólar es decir es una moneda ahí que es virtual que tú no la tocas y que no es dólar porque eso sí es permitido el dólar no se permite entonces mlc significa eso moneda libremente convertible esa es la que permite aquí en cuba dice en la habana o en la ciudad donde vives cuántas tiendas pueden encontrar bueno hoy les voy a mostrar la única que hay aquí en santa fe que se llama bueno es la del cup es una que hay un cup de aquí ahí está esa tienda la segunda más cerca que me queda es la de palco que es la grande esa que fue la última que fui la otra es la del paradero de playa que es más pequeñita voy a escribir por aquí está también el comodoro en el comodoro está una en el centro de negocios está otra primera y 70 está el mercado grandón en 41 y 42 carlos tercero que es para la habana y hay muchas más caballero pero hay muchas que no sé yo nada más hay dos bueno a tres con estas aquí de cooper dice que cada cuánto tiempo van surtiendo o van variando los productos con eso yo no tengo certeza no puedo decirles con seguridad pero yo me imagino que sea independencia de lo que haya ustedes saben no no sé decirles realmente que tampoco he sido tan sistemática yendo a las tiendas esa pregunta quizás se la puede responder más adelante pero por ejemplo en palco cuando estaba comprando había una parte de la que se acabaron no sé si fueron los picadillos o los o las hamburguesas y rellenaron los besos pero es que eso en realidad no es útil no sé entonces no sé explicarles bien él me decía también que no se ve empleados ni personas atendiendo en la tienda de palco yo creo que firmé como más o menos de lejito a las personas que atendían a alguna que otra pero en realidad no puedo estar firmándolo con el teléfono en la cara de la gente porque ustedes saben que muchos países y quería preguntarles eso también si en los países de ustedes permiten grabar en las tiendas y en todos esos lugares que sean públicos porque tengo entendido que muchos lugares por ejemplo méxico creo no se permite estar grabando a las personas y si tú grabas una persona puede que hasta te demanden las primeras veces lo que dije no era que no se podía grabar en las tiendas pero es que realmente yo vi muchos youtubers que lo hacían hoy en este que les voy a mostrar desgraciadamente si hay una persona o el gerente o no sé ni quién es la persona me dijo como que no podía grabar pero después ya ustedes verán lo que pasó y entonces por eso yo no grabó las personas para que pueda grabar en otras tiendas y entonces solamente grabó los productos por internet me preguntaron que si en esta tienda era solo para cubanos o también podían usarla extranjeros que están visitando cuba caballero claro que sí puede ser visitada por extranjeros de hecho hay un vídeo que se los voy a dejar por aquí donde yo les explico las nuevas tarjetas de bandec que lanzaron aquí en cuba es decir tú vienes de extranjero a un país puedes hacerte esas tarjetas que explico bien eso lo pueden ver en el vídeo y puedes comprar en estas tiendas por supuesto que sí por internet otra persona también me pregunta ya que tienen que esperar tanto para entrar hay un tiempo de compra por cada cliente no no hay tiempo de compra que te digan tienes 10 minutos corre y compra todo lo que tú quieras comprar porque se pasaron los 10 minutos y te quedaste en esa no no hay tiempo solamente que pasa como es por cola como hay tantas personas que quieren comprar y por el tema de la pandemia por el tema de la pandemia y todo eso les contaba que como estamos en pandemia pues por ejemplo algunas tiendas pasan de 10 en 10 o de 15 en 15 y entonces lo que hacen es que esperan a que la tienda se desocupe de esos 10 y pues pasan a los otros 10 que le corresponden pero no es como que te dicen dale dale tienes que apurarte ni nada de eso no es realmente así pero bueno si están atentos a que esos 10 salgan para entonces pasar otros 10 y sigue jodiendo me dice otra persona por aquí hola quería saber si puedes comprar todo lo que quieras o es limitado saludos de puerto rico saludos mi amor a ver creo que no es limitado porque ayer mismo pasó un jeep por delante de mí caballero con una cantidad de latas de cerveza y después decía mis suscriptores haters deberían de haber visto a ese carro para que después me digan a mí que yo soy rica rica es él ricos son ellos que se llevan ese carro y tienen cerveza cuando ustedes me han visto a mí en un carro bueno y carga de cerveza y comiendo manzana caballero no hay limitación creo que no hay limitación no sé tendría que ser una cosa demasiado grande qué significa MLC ya se los estuve diciendo significa moneda libremente convertible dice por qué los precios son tan caros y si todo es de eeuu te equivocas amigo la mayoría de las cosas son de otros países yo creo que de eeuu yo no he visto nada recuerden el bloqueo y toda esa serie de cosas que de eeuu no se nos permiten traer productos o no sé cómo es el lío y por eso es que casi todos los productos son de españa de méxico de italia de no sé de otros países de hecho les quiero mostrar esta batica de refresco que es spray y el refresco de limón y me di cuenta que era de méxico porque vi que decía aquí atrás secretaría de salud y entonces como había visto eso tanto los dulces mexicanos que me mandaron yo dije guau es que esto es un producto mexicano y lo dice acá abajo sí coca cola méxico guau así que ustedes saben este refresco es de méxico crees que cuando haya más turismo al extranjero entre primero o habrá tiendas MLC para solo los extranjeros eso no sé decirte pero yo pienso que no hayan tiendas solo para los extranjeros porque ay me voy a molestar yo yo pienso que sea lo mismo ahora vamos con las preguntas de youtube dice eduardo reyes como estas yolienes saludos de panamá mi pregunta es las tiendas MLC se encuentran a nivel nacional o solo en la habana se encuentran a nivel nacional no les sé decir de qué manera están distribuidas pero si están en yo creo que ya en todo el país tú sabes creo que empezaron en la habana pero ya se fueron extendiendo por todo el país hola pitufas saludos acá en espera de un nuevo vídeo cuando es el cuantos dice cuánto es el límite de compras para un cubano todo depende de la cantidad de plata que traiga coméntanos ya les cuento yo creo que no hay límite vaya es que yo caballero no he hecho una compra grande y no no tengo esa seguridad pero creo que no hay límite es que ningún cubano va a comprarse la tienda entera caballero ustedes hacen cada pregunta Yoli ahora te amo más no por tu belleza sino por tu sinceridad y yo pensando que era una pregunta ella me dice gracias yo los amo ustedes y es que déjenme decirles que ahora es que yo estoy logrando un poco ser yo delante de la cámara no sé si era que necesitaba esa conexión con ustedes y bueno ya la estoy logrando dice otro Rodolfo hola Yoli mi pregunta es aún conservas la cesta con la que siempre recogías las joyas bueno dice el que si vendían cestas en las tiendas MLC no no venden cestas en las tiendas MLC dice hola Yoli cuánto vale una libra de café en grano entero a ver se acuerdan el café que yo compré era 7 y pico en la tienda de palco y 7.40 no sé si era era la bolsa esa que era más o menos 6 no sé cuántas libras es eso pero estaba el rojo que era en grano y el molido que fue el que yo compré que costaba 7.40 ahora no se usa el dólar qué monedas usan en las tiendas MLC se usen estoy confundido se sigue a partir del dólar bueno a ver el CUC caballero quedó suspendido hace meses hace meses ya que el CUC desapareció el CUC era una moneda que existía aquí en Cuba y ya desapareció finito la moneda que existe aquí en Cuba ahora es la moneda nacional y el MLC que es una moneda virtual una moneda que no es física lo otro que hay físico es el USD o el dólar americano que con el dólar americano si ustedes también están informados hace un ratico atrás también no se permite hacer nada con el dólar en físico solamente con el MLC y el MLC es la moneda libremente convertible es decir solamente MLC moneda nacional y el dólar en físico que prácticamente no se consigue nada con eso el dólar es para los que quieren viajar a ver y el euro y las otras monedas esas también se permiten por ejemplo el peso mexicano también creo que se permite pero para comprar el MLC bueno aquí dice Martín buenas tardes de Ciudad de México el conseguir ropa es fácil en muchas tiendas nunca he ido a una tienda MLC de ropa quiero ir porque me lo estuvieron pidiendo y quiero ir pero les cuento que aquí en Cuba la ropa siempre ha sido muy cara siempre y quiero hacer un vídeo de eso para que ustedes vean que está carísima cara no carísima y bueno mis amores hasta aquí las preguntas y vamos con el vídeo de la tienda MLC para que vean todos los productos que hay aquí en esta tienda el cupé de aquí de Santa Fe es súper pequeñito pero súper pequeñito y bueno esto es lo único que hay ahí pero antes quiero agradecerle a una personita muy especial que también me hizo una donación la donación más grande que me han hecho hasta ahora igual yo los quiero a todos pero bueno ella es muy especial porque también he hablado un poquitico con ella y es de México Nancy muchos besitos para ti te adoro y muchas gracias por el apoyo por sobre todas las cosas por confiar en mí y otra cosa que les quería contar es que estoy súper contenta igual porque muchas de ustedes están yendo de YouTube para mi Instagram me escriben por privado y yo ay que contenta estoy la gente va de aquí y me escriben ay Yoliene me encantan tus vídeos no sé qué y pues nada caballeros siempre ponen mi Instagram que estoy súper activa por allá siempre hago historias diariamente las 24 horas del día y los mantengo al tanto de todo lo que estoy haciendo diariamente bueno voy a intentar mostrarles ahora este mercado por dentro esta no sé si es TRD bueno TRD le decían a las tiendas recaudadoras de Ibiza que no puedo firmar que no puedo firmar vean caballeros después de tanta lucha pues me dejaron firmar y quiero mostrarles más o menos lo que hay aquí en el oro negro estoy viendo a ver porque es que pongo a 90 centavos los jugos estos que ya hemos visto en otras ocasiones que se los mostré que había en el paradero también miren estos son un dólar y bueno más jugos 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 este jugos igual a 140 ustedes me acercaron para que puedan ver bien aquí igual siguen los jugos miren estosnels a 2,92 dollars y estos igual que son de piña son más o menos igual miren estos a 4 la leche entera que eso lo habíamos visto antes ah también me dijeron esto a bei Crisis en palco y al otro que hay que abajo no sé qué cosa es esto esto es refresco en polvo frutti a 21.76 y las aguas naturales que son a 1.95 vean y estas que son a 70 miren hay refrescos aquí de limón y cerveza mediterránea no sé los precios a miren los precios acá arriba y a ver por acá abajo más vitamán y los besos que también compremos aquella vez déjenme ver a miren están a 1.28 pero como en palco esto de 1.28 estaba un dólar vean cómo es esto aquí aquí también hay comida bueno están los típicos cosas de estas que ya los habíamos visto en palco también que son como ay se me olvidó el nombre caballero salta dulce ingredientes carne de cerdo bueno no sé ni qué cosa es esto y esto es más carne 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 todo es carne y esto parece que es pollo pechuga de pollo vean los precios ahí si quieren pueden parar el vídeo entonces para que puedan ver los precios bien vean caballero hay estos productos aquí que también nunca los había visto y no sé qué cosas son y bueno lo mismo pastas hay como lo pueden ver mejor así pastas las pastas está que parece que traen poquito no sé esos son a 60 centavos vean estos son pepinillos pepinillos en rodajas estos son como cosas en conserva vean como hay y aquí hay muchos refrescos bueno miren esto aquí los otros días que yo vine que no compré nada pero vine era una pila de papas habían papas aquí y ahora lo que hay es esto que es primera vez que veo estos paquetes a 7 dólares y no tengo idea estos son ustedes siempre me ayudan con las cosas que son no sé si esto hay caballero yo no sé ni qué es esto vean por aquí hay mucha miel miel a 1.85 a 3.70 estas miel son de aquí de cuba api sumo esto que es mayonesa en 2.80 esto que no sé qué cosa es que es levadura instantánea dice a 4 dólares bueno lo mismo por aquí vemos mayonesa esta tienda es pequeñita caballeros por aquí vemos mayonesa de diferentes precios a 4 esta 1.86 a 3.40 esto es no sé si es para sándwiches no sé y por aquí tenemos también mostaza y el ketchup en las cosas estas que es a 15 y la mostaza a 13-20 vean como hay aquí productos aquí tenemos estas galletitas que no sé no sé son unos panecitos a 2.84 y estas aquí también que son a 3 dólares nunca los he probado también están estos 5.95 que no sé si es dice que es puré de papa ah y hay al lado también caballero línea azul de chocolate de fresa y de vainilla vean por acá tenemos cantidad de bebidas alcohólicas fíjense aquí hay muchas cosas enlatadas a 1.72 estos que son como vegetales a 4.32 y todo es esto estos que son como judías en 2.32 y estos también son como garbanzos este es en 5.68 aquí tenemos confitura de naranja a 1.60 y bueno más o menos básicamente lo mismo mira estos son aceitunas negras a un dólar vayan viendo ahí más o menos las cosas que hay esto aquí es casi todo deslatado vean aquí vinagre bálsamo estos son los precios aquí no sé cuál será debe ser este pero bueno más o menos ustedes van viendo aquí y quiero enseñarles las bebidas el habanaclú de aquí está a 7.60 aquí pueden ver esta en 15 el legendario en 5.56 y vayan viendo todas las bebidas déjenme a ver si veo otra aquí de cuba porque esta generalmente se ve que parece que son importadas no sé no veo un habanaclú ah mira la crema ruguadieja esta que es súper rico vale 22 dólares caballero casi 40 dólares y bueno por aquí tenemos esto es esta parte de aquí más atún aquí a 5.96 y estas cositas más menos vean los precios por acá y calditos de pollo ya lo otro que hay aquí es nutella que la nutella está bastante cara les voy a decir que cuesta 2.48 los bombones el paquete a 41 41.60 no sé si ustedes ven bien ahí y bueno las otras galletitas estas que son a 4.80 vean vean cómo están es casi todo lo mismo eso de allá no sé qué cosa es los rafaelos no sé qué cosa es ah y los otros cae cigarros por aquí también tenemos estas confituras ay miren las papitas no las había visto las papitas mírenlas por aquí hay estas que son a 4.20 y estas que son sabor a pizza estas son mis preferidas caballero bueno y las otras que me están gustando últimamente son las picantes déjenme a ver si las encuentro a ver el día de hoy les explico que yo no estoy comprando nada pero en la familia que fue con la que vine se iban a comprar algunas cositas pero bueno yo no yo no no vine a comprar nada este Olmega diganme ustedes que es la tequila ah es hecho en México a 30.56 bueno caballeros ya estoy en la casa y les voy a enseñar lo que compramos la familia porque ahora se avecina el cumpleaños de Martica y pues compramos estos refresquitos que son 10 refrescos de limón bueno para celebrar el cumpleaños de ella lo otro que compramos fue 4 heladitos para toda la familia esta mayonesa que les voy a decir el precio ahora y esta miel miren la... déjenme acercarlo más la mayonesa a 3.32 y los 10 refrescos fueron 8 y entonces lo otro que fue la... los helados eran a 1.30 que era esto de Nestle línea sub debe ser ¿no? y la miel a 1.85 bueno en total esto fue 7 y esta fue de 11 alrededor de 18 pesos más o menos y bueno pues ya aquí está todo los sabores de helados que compramos fueron vainilla, fresa y chocolate bueno caballeros eran los que habían también y quería comentarles para que ustedes sepan que esta miel es Apizun esto es aquí de Cuba esto es cubano entonces lo que yo no entiendo es por qué venden esto realmente en las tiendas MLC cuando deberían venderlo por las tiendas en moneda nacional ¿entienden lo que yo les digo? y bueno mis amores estoy aquí díganme qué les pareció la tienda, qué les pareció los productos, qué les pareció que me regañaran y me llamaran la atención les cuento que al final yo lo que hice fue hablar con el señor el gerente de la tienda para que por favor me dejara grabar me dejara grabar los productos como tal que yo no quería grabarles las caras a las personas por dios y al final pues si me dejó grabar para que ustedes pudieran ver los productos que hay aquí ese día fue de imprevisto, de imprevisto de hecho no es el día de hoy fue los otros días porque la familia iba a ir y entonces pues yo aproveché y estaba de paso y dije pues me meto a la tienda para grabarle los pitufos y pues nada, fue así caballeros si el vídeo les gustó pues dame mucho like, suscríbanse a mi canal y los amo adoro mucho a todos déjenme en los comentarios qué les pareció todo y nos vemos en un próximo vídeo descenja muak 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 muak